Pero no para atrás, sino para adelante. A ver, dale, a ver. Ven para acá, ven, corre, ven. Ven, 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 ven para acá. Baila, 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 baila. ¡Hueva, Sofía! ¡Hueva! ¡Di papá! ¡Di papá! ¡Baila! ¡Ajá! ¡Se cayó tu colita! ¡La colita! ¡Baila, hueva! ¡Hueva! ¡Así si nos podéis cometer! ¡Fooo! ¡Ni quebra! ¡F�á! ¡Hueva! ¡F Kiss! ¡Hueva! ¡Qué muñece! ¡I bebe!